El último tráiler de Avengers Endgame aclara muchas dudas a los fans y nos deja otras más grandes que generan una gran expectativa sobre lo que será el desenlace de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel con la cuarta entrega de los Vengadores. Lo que en 2008 empezara con el estreno de Iron Man, con Endgame se convertirá en el final del viaje conformado por 22 películas interconectadas en la que los personajes de los cómics saltaron a la pantalla grande y uno a uno fueron acomodados con precisión quirúrgica para que 11 años después funcionaran como un todo. Rumores y teorías ubicados en las historietas en las que se basan las películas surgen día a día sobre el posible destino de los héroes que veremos en la pantalla el 26 de abril en busca de restablecer el orden natural. Estas teorías no son del todo alentadoras pues aseguran que la clave del éxito frente a Thanos será el final para algunos de estos héroes. El secreto estaría en el nombre de la cinta, Endgame, pronunciado por Doctor Strange solo momentos antes de convertirse en cenizas tal cual la mitad del universo como lo prometió Thanos y el cual haría referencia a una jugada de ajedrez que consiste en el sacrificio de la pieza más importante del juego que en este caso es la reina, para que las pequeñas como lo son los peones renazcan y logren dar la vuelta al resultado lo que significa la victoria. En contexto de Marvel podríamos relacionar a la reina con Tony Stark o Steve Rogers como la pieza clave a sacrificar para que los nuevos integrantes, entre ellos los que resucitarán, ganen la batalla, tomen su lugar y el ejemplo de los fundadores de los Avengers que habrán dejado por siempre. Esto parece confirmarlo Tony al momento de estar en la nave a la deriva en el espacio después de la batalla contra Thanos, sin esperanzas de rescate, con su discurso sobre cómo concibe él ser un héroe, como un individuo siempre dispuesto a dar su vida por otros, consciente de que su legado permanecerá en las generaciones por venir. ¿Será este el final de alguno de ellos? Lo descubriremos. Mi nombre es Luis Ernesto López, sigan la página y las redes sociales de Entre Comillas. A mí me pueden encontrar en las redes sociales de Por el Cine. Nos vemos la próxima.